En misericordia, en misericordia, en misericordia Señor, de aquellos que oyen el rumor, de aquellos que oyen el rumor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor, y en tu presencia, Señor, a mí yo podré decir. Y en tu presencia, Señor, a mí yo podré decir. Es tu misericordia, es tu misericordia, es tu misericordia, Señor.